Buenas tardes, bichis ¿Te traes los zapatos y te los pongo o qué? ¿O te los vas a poner tú? Ay, no he grabado nada esta mañana para el vlog Pero estoy grabando que me vaya a ver con la misma pinta Dos vídeos, aprovechando el tiempo Y esta hora me mata, el cambio de hora ¿Cómo lo lleváis? Porque yo fatada ¿Esto de qué son? Las 7 y media de la tarde y el noche ¿Ya es que has ido ahora a acostarse otra vez? Me mata esta hora, pero bueno Vamos a ver si hay alguna tienda o algo abierto para comprar cosas de Halloween Y decorar un poquito la casa Uy, el tete, ¿me los da, cariño? Sí, me lo he dado No, mira, me lo he dado Ahí, venga, lo vamos a guardar que vamos a ir a dar un paseito Y vamos a comprar a ver si podemos comprar algo Porque domingo no sé si abrirá por la tarde Porque con esto de Halloween a lo mejor abre, ¿no? Vamos a ver Si pillamos alguna tienda o algo Mirá Uy, gracias a este Hugo ¿Estás bien? Está un poquillo perucao, ¿no? Vamos a irnos a agua y nos peinamos, ¿no? Claro Venga Este es mi niño medio guapo Ahí Hola Listo ¿Dónde vamos? De papel Con el coche Sí Hola ¿No? Uy Hola, Hugo Yo quiero un lápiz Espérate, ahora va a venir Voy a enseñar a los bichis Voy a enseñar a los bichis lo que hemos comprado en la tienda Yo quiero un lápiz, papi ¿Te lo enseñas tú? Mira, enséñaselo tú, lo que hemos comprado Mira Venga Venga, tú Tú eres el encargado ¿Eso qué? Un fantasma Un fantasma ¿Y has gozado? Sí ¿Cuánto? Mucho Mucho Unos 60 Espérate, no lo pongas ahí que lo va con la hermana Un fantasma, mira Mira el fantasma Un lápiz Un lápiz Yo quiero un lápiz Yo quiero un lápiz No tiene precio Tres euros Tres euros Tres euros Tres euros Después hemos cogido Aquí está Esto que pone Halloween Halloween Con calavera y murciela Que voy a hacer dos cuarenta Ha costado Si quieres un lápiz Ahora te lo doy Hemos cogido también He hecho de araña Unos 80 Lo mismo que Un fantasma Ahora te doy un lápiz Cariño Tienes que tener Y yo he cogido Esta celpa de aquí Que ha costado Unos 80 Que ha cogido Este lazo grande Para cuando me hago los moños Ponérmelo Y ahí tiene algún detalle Porque siempre me hago lo mismo Un euro Y ya por último Unos pendientes Esto es aquí Ay no le sonó En dorado Y esto no sé cuánto ha costado Supongo negro Más o menos Pues esto es lo que hemos comprado Y hemos comprado también Esto ¿Cómo se llama? Goma Eva Esto Negro y naranja Para hacer Las calabazas Así Como estas Más o menos Más o menos Más o menos Buenas tardes Bichis Bueno Eh Hoy Es un nuevo día Por aquí Familia Y bueno Os voy a enseñar las cosas Que he estado en la tienda Comprando Acabo de llegar a mí Los peques Los peques no están ¿Vale? Y os voy a enseñar He comprado cochinillo Para hacerlo en la plancha Lomo adobado Carne picada de pollo Una banderita hecha de buñuelo De marisco Y El cóctel De marisco Para hoy Que me apetece Me he manchado de coche Bueno Voy a guardar Las cositas Estas en la nevera Porque hoy hace calorcito Ahí Y esto también Para adentro Ahí Y tú Ahí Vale Ya está guardado Eh Os voy a enseñar Más cositas Que he comprado Dos paquetes De garbanzos De estos Dos paquetes De Perdón por el ruido Dos paquetes De toallitas La bolsa De madre Para llevártela Voy a guardar Los garbanzos He cogido Galletas De sal Príncipe Para los desayunos Para el cole De chip Ajoy Mortadela Con aceitunas Y chopper Para los bocadillos Para mi Para Llevarme Trabajo Tiras Tiras De bacon Eh Taquitos De estos De jamón Sumas Melocotón Para Erika Para los desayunos Picatostes Para la cepita Y por último Doritos Y abajo Tengo ya Que he colocado Un suavizante De vernel Ciel azul Y un Detergente De acevil De jabón De marsella Voy a hacer Ambientados textivales Con Alcohol Y Echavizante De este Mercadona Que es el que tengo Ahora mismo Y mirá Yo lo que hago es Que cojo El taponcito Del Chavizante Y con eso Hago las medidas ¿Veis? Vale Pues ahora Le he hecho Dos Botes Dos Chaponcitos De estos De De Chavizante Me voy a poner En el fregadero Porque es que Si no Vale Me voy a poner Ahí a hacerlo Porque es que Si no Se me va a ramar Todo Dos Chaponcitos De Chavizante Ahora le he hecho Uno De Alcohol Yo he hecho Un pelín más Ahí como medio Tamponcito Más Y ahora le he hecho Cuatro De agua De grifo Uno Dos Tres Y cuatro Y ya Lo tapo Lo Se mueve Lo tapo Lo muevo Y listo Que ya Estaría Hecho Y ahora Voy a hacer El otro El otro Botecito Y ya Te wheels 批ete fe Y ya Con El otro El otro Este es el objetivo Que El otro junio ¡Dame uno verde! ¡Ese es grande! ¡Ese es grande! ¡Ese es verde! ¡Dame! ¡Ven, dame! ¡Dame! Uy, así no se pide las cosas, ¿eh? Es que me lo da, por favor. ¡Bien! ¡Bien! Con su camiseta. Que estoy grabando. Dile, di, di, di. ¿Qué miro? ¿Dé? Cosa, cosa que hago en mi tiempo libre. ¡Monto, monto, 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 monto! Más quisiera yo. Esto no tiene la hora a cambiar. ¿Dónde está? No le cambié. No le cambié. No le cambié a la hora. Ah, no? No le cambié a la hora. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú aceptas las noticias? ¿Dónde están las noticias? ¡My God! ¡No, no le vamos a hacer! No le voy a hacer una hora. Voy a hacer la cenita. Voy a hacer dos filetes de empanado. croquetas y buñuelos que de marido escucha escucha no para que está pasando que está pasando vamos a quitar los moquitos vale venga y ahora comemos papi todavía no no yo te digo pero está muy bonito por nada vale precioso me encanta porque es mi arcobili cuando termine nos vamos a poner pijama vale 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 rosa vale perfecto para esto ve que este el otro va si señor que hace con la camiseta que se le ve el rin rin mira que se le ve el ombligo que si el rin 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 el rin rin este es el charco el charco el charco que está bailando el charco lo que está haciendo es ¿sabe lo que pone ahí arriba? no sé dice estoy muy alegre no sé buena noche buena noche buena noche dice buena noche buena noche buena noche voy a echar dos zapas ya porque lo he echado para acá yo no sé que no se puede ni pasar por aquí mira ya yo tenía ganas de que llegara fresquito y ha llegado familia que yo vamos a dormir o que si estoy intentando convencerlo porque le he dicho que tenemos que vas a hacer pipí para irnos a dormir y él dice que no que está jugando al grito pero bueno a veces Hugo levántate del suelo hijo que hace frío es que de verdad este niño este niño este niño venga buena noche buenas noches hasta mañana los lunes y los niños nos vamos a la cama nos vamos a la cama hasta mañana bici buena noche hasta mañana estoy llevando a los gritos sí pues vente me tiro un peo anda pues como te escuchas los veis y verás que tenéis echaros haciendo durmiendo pues bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que os queremos muchísimo os mandamos miles y miles de besos y nos vemos en un próximo vídeo vídeo tita y ah ah ah